Hola a todos, soy Sander, estamos aquí en Gwent, se acabaron las aperturas de barriles, ya no os voy a engañar, he estado haciendo aperturas de barriles porque era más rápido que ponerme a jugar y todo eso, porque llevo dos días que Tanatoria arriba, Tanatoria abajo y es terrible, no paro. Y era complicado, digo, bueno, abrir unos sobres es más animado, digamos que jugar unas cartas en plan aquí, uy, unas cartas, unas partidas aquí cara de perro, unas ranked, pero bueno, vamos ya con lo serio. Yo comenté siempre en los vídeos previos a salir todo esto del parche, ¿no? Cuando estábamos comentando las novedades, que el arquetipo de espías de Nilgard tenía muy buena pinta y que a mí me gustaba mucho, que era un gran fan, solo que no tenía las cartas suficientes generalmente para jugarlo, ¿no? Pues gracias a la magia de los barriles y de los restos y del buen ranking de la temporada pasada, pues conseguí montarme este set de tres, el Cajir ya lo tenía, que son pues cartas básicamente que interactúan muy bien con el arquetipo de espías, tanto Stefan como Menno, sobre todo Menno, Reinfar también, que básicamente te juega una unidad de espías. De la baraja, que ayer siempre estaba muy bien, vamos con Calvait, de líder, y bueno, vamos un poco con el core de la baraja, que como siempre, entre las jugadas imperas, es nuestra carta proactiva, es nuestra jugada proactiva de conseguir valor todos los turnos, cada vez que sale un Evisario y demás, pues nos da valor. Luego, eh, quería probar, soy un poquito de transgresor, ¿vale? Normalmente se lleva el lanzavacas, y el lanzavacas me parece buenísimo, pero he decidido probar los ejecutores de Impera, que tampoco me parecen malos, que es cada vez que sale un espía, conseguimos valor de ellos, ¿no? Para que conseguimos dos daños dirigidos, eso es lo que me interesa. Y no sé, pues de momento no me están disgustando demasiado, están bastante bien, así que bueno, aquí los tenemos. Luego tenemos la brigada náusica, que rompe una unidad de espías, siete daños, y la rompe, se fortalece en cuatro. Muy interesante para tener un último turno contra Joaquín de Bet, y conseguir un gran, una gran brigada náusica, ¿no? Ya sabéis. Sí que es verdad que las lanzavacas dan, la vaca es una espía, con lo que también da sinergia con estos, ¿no? Por así decirlo. Así que igual cambio uno de estos por un lanzavacas, ¿por qué no? Que tampoco va a estar mal. Lo bueno de aquí es que como tenemos a Calvait, a Kair, y todos los emisarios, más uno más que puede salir de Zilak, o Kealak, o como lo quieran llamar, o Cealach. Básicamente tenemos bastante más acceso, ¿no? De lo habitual a las unidades de otras barajas. Es decir, podemos tutorear un poquito las unidades, ¿no? Tenemos también a Cantarela, que nos permite buscar en el mazo, ¿no? Es un poquito las jugadas que tiene la baraja. Eh, ¿por qué no he quitado a este tío? ¿Se lo he quitado? Quítate. De estos normalmente con dos vamos bien. Uno va a ser para Joaquim y otro para matar, quizás algo que convirtamos en espía, con este amigo, con el infiltrado, ¿no? Que es una carta muy buena. Que tenemos uno para cada uno. Uno para Meno, y otros dos para estos, o otro para la traición. ¿Vale? Vamos comentando ya el resto de bronce, Bicobar o Medic. Llevo uno como Tej, sobre todo contra Quinsgar y Skerry en general, que abusa mucho del escaramujador del Crown Tursic y de las guardias de la reina. Podemos leársela mucho del médico de Bicobar, o bien tirado, está muy bien. Un poquitito de agua. Y bueno, básicamente esas son las bronce. Luego llevamos, por supuesto, los tres emisarios. Estos son 100% core, pero baraja, ¿no? Nos permiten hacer de todo, sinergizan con toda la baraja. Me parecen cartas buenísimas. El asesino, llevamos uno también como Tej, y viene muy bien para tenerlo en la ronda inicial, si lo conseguimos tener de mulligan de base. Conseguimos matar ese barco luego tan molesto, ese tamborilero temerio, que se está viendo mucho en el ladder. Estas cartas, ¿no? Que necesitan incluso el Farseer, ¿no? También podríamos matarlo, el perviviente este de los Skoya. Con lo que el asesino tiene bastante valor como carta. Bueno, ¿qué más por aquí? Vamos un poco con las platas, ¿no? Quizás tenemos a Sardinilla, por supuesto, en Nilgad se lleva mucho. Esto le da valor a las últimas jugadas, sobre todo a la de Reinfarn al final o, por ejemplo, a Caír. Nos permite esos cuatro puntitos para ganar el tiempo de la ronda, ¿no? Esa Sardinilla. Además, podemos conseguir que a Sardinilla vuelva a salir una vez en la última ronda habíamos usado a Asir Bananagir, que nos permite volver a mezclarlo, ¿no? La baraja. Asir es una carta muy buena, nos permite reciclar cosas, nos ayuda contra el arquetipo de Mileo, nos ayuda contra Skelliger, quitándole cosas del cementerio. Está muy bien esta carta, sí. Celak, mucho mejor que antes. Antes arrastraba espías a tu campo, ahora que ya dijimos que iba a ser muy bueno generando un embajador, un asesino, un emisario. Súper versátil. Cualquiera de las tres, la jugada estándar le saca un emisario, pero un asesino puede ser muy bueno. Y un embajador nos puede dar los puntos necesarios, ¿no? En caso de no tener nada ya en la baraja para poder ganar la ronda. Como siempre digo, las cartas versátiles tienen mucho valor y esta no es una excepción. Vale, Joachim de Bet, jugada predilecta a jugar con Reinfar. La jugada es, Reinfar saca a Joachim, sale uno de estos, lo mata y este se vuelve muy fuerte, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que salga este? Pues con Stefan, ¿no? Stefan Skellig nos permite poner a este arriba. Con Reinfar sacamos a Joachim y, bueno, la brigada náusica lo mata, ¿no? Esto ya lo habréis visto, no es nada nuevo, esto es de toda la vida, es más antiguo que yo. Bueno, Cantarela, por supuesto, carta importantísima para cambiar el flujo de las cartas. Además aquí que tiene sinergia porque es una espía, mejora las obligadas, mejora el ejecutor, consigues matarla con menos también, la puedes hacer 7 daños con esta en unas malas. Con lo que, bueno, aquí no sobra tanto Cantarela, está muy bien, mejor que en ningún sitio, ¿no? Y por último, última carta plata, la traición. Un espía enemigo de bronce que tenga 10 de poder o menos, ¿vale? Con esto, lo que nuestro mayor, digamos, idea es convertir con uno de estos a una unidad fuerte de menos de 10 o 10 en espía y traerla a nuestro lado con la traición y conseguir un valor de 20, ¿no? Eso sería lo mejor. También lo podemos usar para robar cosas de utilidad. Podemos robar un tambolidero, podemos robar un bufador, ¿vale? Por ejemplo, lo convertimos en espía, hacemos que traicione y conseguimos esa carta de utilidad, ¿no? Para nuestro bando. Podemos robar las Queens Guard, es muy buena opción también, las Guardias de la Reina, que es un mazo que está bastante bien, por cierto. Bastante fuerte. Y bueno, las doradas son el pack habitual. Reinfar, Meno, Stefan, ya he dicho lo que hace Stefan. Meno mata a un espía, Reinfar saca a un espía. Caer nos permite volver a hacer el brainstorm de John Calvary, ¿no? Con lo que por ahí yo creo que esto es bastante estándar. No sé si se podría cambiar. A mí me gusta mucho tal y como está así la baraja. En vez de Caer se suele llevar también Sartisius, porque Sartisius tiene mucho poder ahora mismo. Tiene muchísima utilidad por el hecho de verle la baraja completa. Aquí te veis que tengo más barajas para traeros. Tengo una de Henselt, una de Brand. La de Izne, que es la de los sabios, que es brutal. Y luego la de los enanos. Por ejemplo, Harald va con Hacheros. He intentado montar el arquetipo de Hacheros, pero cuesta un montón. Es una baraja súper complicada de jugar ahora mismo. Y que encima no te creas que es demasiado buena, porque te pueden hacer roturas de tiempo muy fáciles. Sobre todo cuando pierdes el coin flip, muchas veces la baraja se queda muy atascada. Y al final necesitas alargar muchísimo las rondas para dar algo de valor. Bueno, vamos contra Emil. Por si lo entran, vamos contra Milfgar. Mira, en este sentido me viene muy bien tener 26 cartas, ¿no? Vale, así si no me lo voy a quedar para su primera brigada ímpera. Si la juega, si tiene la idea de jugarla, pero tenemos cantarera. Tenemos menos, bien. Filtrador. Tenemos un emisario. Un médico de Icovaro quizá no sea tan necesario ahora mismo. Pero bueno, tenemos combo de traición con uno de estos. Podemos hacer que traicione la brigada ímpera si no sale bien. Doble brigada ímpera quizá no sea lo necesario. Con una me vale. Bueno, un emisario está bien. Lo voy a dejar así. Vale, a ver si empieza él. Me gustaría empezar él. Siempre, ¿no? Te gusta que empiece él, pero bueno. Vamos a ver, porque nos permite tirar un asesino a lo que sea que... Probablemente no tenga jugadas proactivas. Empieza él, perfecto. Vamos a ver si juega de... Sal de brigada ímpera, por favor. Di que sí. A ver, un emisario quizás. No, wow, Stefan Schelen directamente. Vale, pues lo puedo matar de la misma. ¡Pum! ¿Por qué no? Y luego ya tenemos un espía para la brigada ímpera quedarse fuera de rango de... Sí, es un... Es un milfard, vale, comprendo. Vale, vamos a jugar en brigada ímpera. Luego ya empezamos a jugar a inmisarios. Ya está fuera de rango del trueno. Esta baraja es buena, la verdad. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado de cuando jugamos a Asire. Sobre todo para no quedarnos sin valor del todo. Es un enfrentamiento raro porque es curioso, ¿no? Jugar contra... Contra algo así. Vamos a tirar el rival de emisario, quizás. Vamos a ponerle aquí por si él lanza vacas. Vale, tenemos brigada nos IK para matar, pero mataríamos dos solo. Prefiero la segunda brigada ímpera. Lo malo que aquí le hemos dejado... Bueno, no. Ya no tiene ígni con esto. Es verdad. El ígni ha cambiado. Vale, ¿qué podemos creer? Podemos creer que este chico traicione, ¿no? Quizás. Es un buen objetivo. Mister... ¡Oh! Vale. Uy, qué poquito me gusta este bicho, ¿no? A ver, pues ahora mismo es un problema. Me he ido una brigada nausica y matarlo. Creo. Creo que es la única opción que tengo. Estefan. Qué movida. Vale, aquí está. Fin. Y te dejas de narizas porque si no la hemos liado. Ese bicho hace mucho daño. El roto se hace mucho daño aquí. Bueno, te voy a ir puesta la segunda brigada. Se me olvida. ¿Ves? Mira, este ya no es su infantería. La costumbre, ¿eh? No me acostumbro al parche aún. Aún no he jugado suficiente. Vale, este es cada vez que saca una carta. Con lo que todavía tenemos la opción de... Si no nos presiona, podemos tirar la jugada de infiltrador ahí. No es mala. Lo malo es que no tenemos más emisarios. Ahora para continuar. Tenemos a Cantarela para poder seguir robando. Pero... No es lo mismo. Todavía no soy un experto precisamente de este arquetipo de Nilgard. Tampoco se ve da mal. Especialmente mal. Pero... Pero bueno. Nos puede penalizar mucho la última ronda. Si podríamos matar a la Balak en algún momento dado. Antes de que nos haga todo el combo. Estaré muy bien, pero bueno. Vale, le da resiliencia. Vale, ¿cuántas cartas puede robar? Si saca a Balak, lo pone en 11. Pero igualmente lo podría matar con menos. Así que vamos a hacerle espía y a dar buffo a la brigada ímpera. Si no juega a Balak ahora mismo, tenemos la opción de llevárnoslo y con la resiliencia. ¿Vale? Tenemos la traición calentita. ¿Tiene que jugar a Balak? Sí, porque a Albrick no le vale. Tiene que ser a Balak la jugada ahora mismo. Si no tiene a Balak por un momento en la mano, o no lo juega, entonces nos llevamos al amigo este. Que por cierto, es una carta que de ser una mierda ha mejorado mucho. La verdad, está muy bien ahora en Virgar. Core. Si es bueno, va a jugar a Balak. Porque lo demás creo que no te sirve. No, Vilgefort. Vale, se lo va a matar. Lul, me ha matado mi virgada ímpera. Vale. Perfecto. Siempre que un jugador se haga una carta, ¿no? Sí, vale. Ven aquí, amigo. Ala. Yo eso que he hecho con Vilgefort no lo hubiera hecho. O sea, no. Tengo a Sire. Probablemente, no sé. Uh, este también es un buen objetivo para traicionar. Pero no tenemos cómo. Bueno, sí, lo podemos volver. Que tiene la... Sí, sigue teniendo solo Estefan, ¿no? Podemos hacerle espía y luego matarlo. O muchas cosas, ¿no? Pero puedo ponerle la cantarela también y ganar muchísima ventaja de cartas. Y si se pone tontito, matarle con menos. Vamos a poner la cantarela. Filtrado. ¿Lo quiero o no lo quiero? Curioso. Tengo uno ya en mano, así que no lo voy a coger. Es que me podría tocar la sardinilla. No lo voy a coger. Vale, brigada impera está bien. Se bufa. Me saco dos cartas. Le puedo empatar perfectamente, yo creo. Si le mato con menos la cantarela, yo creo que le gano, ¿no? La ronda. El imperio saldrá victorioso. Sí, de sobra. Listo. Vale, pues vamos con una carta por encima. Presumirante dos. Y tenemos resiliencia. Encima tenemos carry over. Flipas. Vaya tela. Pues le voy a intentar ganar en dos rondas, yo creo. Porque como es un mazo de milear, tiene toda la pinta que lleva a este. Bueno, 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 bueno. El regalito, tú. Madre de Dios. Qué bueno, qué bueno, por favor. No puede salir mejor. Fantástico, fantástico. Lo que tengo en la mano. Me lo quedo todo. Venga. Vamos, que si juego con un 13 de carry over, ¿cómo para no jugar? Vaya cagada, ¿qué ha hecho con esta carta? Vale, Derland. Qué bueno, chaval. Es que es un counter. Qué bueno, por favor. Ejecutores de ímpera. Hacemos daño aquí. ¡Buah! Ahora tienes a la cara, sí. Pues vea, se va a chutar, se va a chutar de dos. Y tengo todavía ocho cartas, no me vas a milear con eso. Vale, vale, que está abufado. ¿Qué ha tirado el de Keto Real? Quizás. No. ¿Cómo lo ha abufado el Abalak? El Abalak. No sé. Me he quedado un poco así. Me he quedado un poco loco. Le puedo tirar la mangana aquí atrás y obligarle a jugar proactivo. Aunque yo creo que va a hacer un montón de señuelos. Así que le puedo tirar la mangana. Puedo hacer muchas cosas. Puedo asesinar a este. Puedo tirarle la mangana aquí y ponerle en aprietos alquimista. Y matar la infantería de Derlan, por supuesto. O voy a haberle hecho daño al Abalak y haberle obligado, ¿no? Pero yo creo que va a hacer el señuelo ahora. Bueno, no, pero necesitas tirarle grilletes primero. Ah, vale, le va a tirar grilletes. Vale, vale, sí. Lógico. Pero ahora mismo me da igual porque como no estamos llegando a tercer aronde. Tengo una ventaja bastante grande. Me viene muy bien. Vale, Emir no me interesa convertirlo en nada. Vale, que tiene de cementerio para el Bicobaro. Tiene otra mangana. Tiene a este que está muy, muy bien también. No sé si tengo más soldados. Sí, tiene a ese que está bien, la verdad. No es un mal resto. Tiene estos nada. Él tiene un asesino. Tiene varios emisarios. La podemos liar bastante gordí. Con los emisarios. Vale. De momento le voy a poner un emisario aquí. Vale. Otros ejecutores. Pum. 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 Bueno, y esto ahora mismo es un vicio, ¿no? Cada vez que sale un espía, pues... El value que sacamos... Vale, ahora le... Vale, esa Black no vuelve. Vale, ¿veis que no nos ha miliado nada absolutamente? Se muere el alquimista. Está fuerísima. Vale, vamos a tirar un Bicobaro. Asesino, ¿dónde estás? Pum. Pum. Si me sobra daño. Me sobra daño. Bueno, pues esto es una paliza, yo digo yo, ¿no? Se llama paliza esto. Madre mía, el pavo este, tú, que ya es un 22. La madre que lo parió. La jugada que gana la partida, tú. La traición. Se ha pasado. El amigo este se ha pasado al lado contrario. Que es disputa entre Nilgar. Esto es una revuelta al emperador. Directamente hemos humillado a Emil. Madre mía. Todavía tenemos la jugada de Joaquin. Madre mía, lo que podemos hacer aquí. Tenemos jugada también de convertir en espía, asesinar y hacer muchas cosas. Tenemos que convertir en espía a un bicho, volver a hacer cuatro daños. Fijaos la jugada, ¿vale? Convertir en espía. Dos, cuatro, seis de valor. No hay seis, quince. Un maldito infiltrator. Pero si me estás chetando los bichos. Bueno, pues nada. Albrick es un espía también. A por él. La caza de brujas de Nilgar. ¿Con qué podría perder? O sea, no puedes milearme eso. Me quedé con dos cartas. Voy a tirar a Sabrina. Uy, perdona. A Sire. Vale. ¿Qué está haciendo? Tira a Emi. Ah, tira a Emi y ha tirado a Sire. Vale, comprendo. Sí, ¿no? Vale, vale, lógico. Vale, se sube Albrick. Vale. Voy a tirar mi propia Sire. No voy a meter a Sardinilla en la baraja. Es que es un poco liada porque no sé quiénes son los míos y quiénes son los míos. Voy a meter a este. Que tiene nueve. Pues meterla a Trison es buenísimo ahora mismo, ¿no? Dices. Vale. Vale, robamos. No sé, le puedo meter un espía aquí en plan risas. Puedo matar a Sire también. De hecho, mira. A la Majo, ven aquí. Pum. Va a caer también. Otro. Ejecútenlo. Traidor. Es muy guapo esto, ¿eh? No creo que me voy a hacer una partida tan divertida como esta en mucho tiempo. Está guapísima de jugarla. O sea, sumado que el otro está desesperado, ¿no? Porque me está intentando mi leer y es la... Ahora que está muerto. Vale. Venga. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a tirar a Calveit. Venga, va. ¿Qué tenemos? Joaquín, traición. Bueno. Pues Joaquín. Y... ¡Bum! Y este le revienta. ¡Bum! Lo malo es que no disparamos porque... Bueno, perdemos los cuatro daños, pero realmente ahora mismo nos da igual, ¿no? Pero... Poder matar al asesino hubiera sacado cuatro daños más, pero al final... Es similar. No hubiera matado a Joaquín, creo. Uy, este está súper bien ahora mismo. Eh... Ven aquí. Tú. También. Acusado. De traición. Me ha sacado una copia este, ¿no? Me ha sacado una copia de... ¿Qué es este? Madre mía. Qué brutal. Qué brutal. O sea, ¿qué quiere decir que tengo otro de estos? Otro Calvete. Qué bueno, por favor. 120-24. Está la cosa bien. Y no se ha rendido el tío, ¿eh? Y sigue ahí como un titán, macho. Esto ha resistido hasta el final. Madre mía. Y cada turno, la brigada es más gordo y cada día este tío es más gordo, ¿eh? Que es lo peor. 28 el lancero ya. El amigo... Yo antes era un 8 con Kuen. Ahora soy el putísimo, vamos. ¡Hala! Dame otro, dame otro. Venga, madre mía. Madre mía. Pues voy a sacar la traición. ¡Hala, ven aquí! Otro que se viene para el barrio. Otro desertor, venga. Claro que sí, sigue dándome nueves de estos que me vienen súper bien. Madre mía. Pero esto no lo puedes jugar hasta que no me hayas mileado. Nos ha tocado el pro, tú. Madre mía. Vaya partida. Vaya partida, qué abuso. O sea, esto no es así. La baraja es buena, pero no tan buena. Ahí estamos en algo 13, no hemos jugado mucho. Pero de momento vamos bien. He estado probando muchísimo los hacheros, porque me encanta el arquetipo de hacheros. Y con Harald tiene mucho potencial, pero es que... Es que le cuesta un montón al hachero liarla, ¿sabes? Un poco... El hecho de que tenga que estar en la fila contraria. Y bueno, a ver qué sale ahora, ¿no? De momento la primera partida ha sido soñada, ¿no? Lo que me gusta del arquetipo este de Niergaard es que permite muchas triquiñuelas, ¿no? Los emisarios permiten elegir, permiten dar mucha versatilidad a lo que tenemos. Y premia bastante, yo creo, la habilidad del jugador. No es un mazo topilotado, como viene siendo al final. El mazo de los River Hunters, que tenía yo en su momento, era un poco, ¿no? Lo de siempre. Tenías que sacar primero el Cadwen y luego... ¿Qué? ¿La partida qué? ¿No sale o no? ¿Qué coño? Pues chaval, que se ha bugueado el juego. ¡Ola, ola, ola, la has ligado a tú! Pero bueno. Oiga. Pero, pero tío. ¿Qué? Espera un momento. Que igual me dan perdida, o yo qué sé. Me dan derrota por liarla, o no sé. ¿Qué está pasando, papu? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a cortar el vídeo y si recupero la partida, volvemos. Bueno, pues he tenido que reiniciar el juego. Aquí estamos buscando partida clasificatoria otra vez. Vaya liada. O sea, el juego se ha quedado en negro completamente. No sé si me han quitado puntos, si me han dejado igual. Mira, un erudito. Con Jorbert. Yo estoy troleando, ¿vale? Tengo el marco este para que me quise un negado. Eso es bueno pensarlo. Luego, así, si manqueo, ¿vale? Ellos tienen razón y dicen, ¡ah, pobre pringao! Era un novato, ¿sabes? Pero si no manqueo... Dicen, ¡ala, el tío este, no! ¡Qué pasada! Así iré, ahora no. Creo que necesito un calvo. Pero bueno. No sé. Me quito a Cantarela, quizás. El Cantarela está muy bien. Un poquito un ejecutor. Un poquito una brigada. Un poquito una brigada. Vale, una manganita. Vale. Empieza él. Bruber. ¡Uh! Este tiene el merodador enano. ¡Uh! ¡Qué chetao está tú! Tiene una mangana cuanto antes el bicho. Va a salir de Bruber. Curioso. Bueno, me da una jugada para este. Lo malo de este es cuando que a mesa vacía no vale nada. ¡Uh! Vale. Májaca. Vamos a darle dos chucitos. Vamos a disparar aquí. No queremos la resiliencia. Se ataca primero. ¡Uh! Se acabuche. Bueno. Bueno, pues se acabuche. Venga, segundo ejecutor. Y si nos deja empezar a jugar, tiramos un emisario. ¡Mierda! ¡Ay, puñetero! Bueno, pues nada. No ha habido suerte. Pues estamos ahí un poco en la B. Vale. Pues ahora sí que estoy un poquillo ahí pensando en qué hacer. Bueno, vamos a poner aquí un... Vale. De momento voy a meter a la Brigada Impera. ¡Joder! ¡Qué pena! Me ha podido bloquear los dos, la verdad. Me hace bastante daño eso. Si saco un meredeador hay que meterlo en asesinato rápido. La verdad. Porque como se empieza a buffar, no ha pasado y no se va... Se te va de las manos. Están muy fuertes los enanos, eh. Ya os digo. Me ha fastidiado mucho los ejecutores, eh. Que tenga doble bloqueo. No es habitual que tenga doble bloqueo. ¡Denis! ¡Denis Cranmer! Vale. Vale. No tengo una buena mangana en ningún caso. Necesito un objetivo para la traición. Vale, me imagino que tengo que poner otro emisario. Vale. Emisario, emisario. Vale. Y este. Necesito un objetivo bronce. No, este no era la jugada. Yo creo que me he equivocado. Así que vamos a poner a este. Para poder matarle con este. A ver si la brigada está manteniendo el tiempo de la partida. Lo cual está muy bien. Ahora tenemos una segunda. Que va a salir con mucho valor. Luego podemos tirar la mangana. Que también es buena. Lo malo es la resiliencia que va a quedar aquí. No os he podido matar a pesar de... A pesar de los dos ejecutores, ¿no? El hecho de que me haya bloqueado los dos. Si no tuviera los ejecutores bloqueados ahora mismo. Estaríamos hablando de otra cosa muy distinta. Pero bueno. Igualmente el game plan es el mismo. Y es lo que hay. No podemos contar con ellos. Pues no podemos. ¿Eso es para un Igni? Huele a Igni. ¿Tiene Igni esta baraja? A ver. Hombre, si no, no tiene sentido esta jugada, ¿no? Imagino. Tampoco puedo pararla. Tampoco puedo moverla. Tampoco puedo jugar alrededor de ella. Así que yo sigo. Ahora mismo le he ganado el tempo. Con las dos brigadas. Ahora puedo meter a Asesino a lo que sea. Este es un buen objetivo de traición. Lástima. Aunque un objetivo bueno también es el defensor de Mahakam, ¿no? Pero bueno. Este también es un objetivo de asesinato decente. El propio Denis también lo es. Uh, suelta. ¿Vale? Vale, eso. Uf, eso tiene muy mala pinta. Uf, eso tiene una pinta de Igni como un piano, ¿no? ¿Dices? Vale, ante la duda vamos a poner a Cantarela. Sí, sí. Vale, no la quiero. Vale, así. Ok. También es un buen objetivo de traición. También es un buen objetivo de matar. Con el Asesino. Vale, pensemos. Calvair into Calvo. Venga. Calvair into Men o matar a Cantarela tampoco está nada mal. Creo que sí, creo que es la jugada. No se tendrá. Sí o sí. Tiene que serla. Pero tampoco teníamos nada mejor ahora mismo. Nada, pena. No tenemos nada más manipulación de baraja. Hemos gastado ya los asesinos. Bueno, igualmente, qué pena los ejecutores, ¿eh? Hubieran sido brutales. Si tiene un Igni perdemos la ronda. Pero bueno, perdemos con dos cartas más. Con lo que ahora mismo le hemos medio ganado el tiempo. Con una carta más. Con lo que tampoco está tan mal. Vale, pasa. Vale, pues me lo puedo llevar calentito con un Asesino. Supongo, ¿no? ¿O puedo gastar otra cosa? ¿Puedo gastar a Seer? ¿Y qué metería la baraja? No tengo nada en el cementerio. Nada, entonces no. Claro, claro. Bueno, pues necesito tirar al Asesino, entonces. Sí, yo creo que el Asesino es lo mejor. Bueno, ganamos la ronda con cartas iguales. Él tiene los dos bichos de Resiliencia. Van a ser un 6 y un 6, diría yo. O un 7 y un 7. No, se quedan tal cual, vale. Ahí tenemos Stefan y Reinfeld. Eso está muy bien. Como para la última ronda está muy bien. Este me lo quito, entonces. Vale, tenemos Calvo y más traición. Eso está muy bien. Vamos a pasar. No quiero pelearme contra una ronda que tiene 9 ya. Y más no teniendo yo nada de carry over. Se aguante. Tenemos la última palabra. Luego está muy bien. Estos nunca hubieran durado con la verdad. Vale, el Cair está muy bien también aquí. Vale, tenemos el manganazo. Necesitamos... Vale, tenemos espía más. Está perfecto. Y tenemos sobre todo este más este. Esto es una jugada muy buena para acabar. Vale, podemos poner a Shire. Creo, diría yo. Aunque no tenemos nada casi con lo que robar, salvo Cajir. Vamos en el cementerio aquí. Bueno, podemos meter a Meno otra vez. Lo cual puede estar muy bien. Brigadas nos queda una. Los ejecutores nada. Estoy planteándome, ¿no? ¿Qué hacer? Es una buena traición, pero tampoco me parece tan buena. Voy a poner a Shire. No, tú no. Metemos a Meno. No está Meno. Ah, no. No se puede meter a Meno. ¿Qué digo yo? Es gilipollas. ¿Cómo voy a meter a Meno? Estas tontuales. Vamos a meter a los emisarios. Sí. Vale. En caso de que no ponga ningún objetivo bueno, vamos a tirar aquí manganazo. Yo creo. ¿Va todo bien? Uh. No. Se acabó. Ahí no va a ir la mangana. Uf. Me encantaría poder reventar estos dos 7s, pero se me gusta este tonto en medio. No tengo como hacerle dos daños. Pero bueno, lo puedo convertir en espía aquí. Y luego llevármelo con la traición. Yo creo que es lo mejor que puedo hacer. No sé que lo bufe. Que no creo que lo pueda bufar por encima de 10. Yo creo que no puede. A ver. Bien tirado este, desde luego. Muy bien tirado. Por cierto, ¿qué hechizo ha generado con él? Ah, un Klee Skies. Vale. Y voy a sacar otro mazacán. Vale, correcto. Vale. Perfecto. Ven aquí. Me he quedado parte de tu valor. Eso es buenísimo para nosotros. Le quitamos 20 con la traición. Me ha salido muy bien, ¿eh? Ha salido muy bien. Ahora la mangana tiene mínimo valor 4. Lo cual también me gusta bastante. Vale. ¿Qué tiras? Otro rally. Vale. Vale, vamos a tirar que hay. Sardinilla. Bicóvaro. Especes. Nanos no me va a reventar. Este no está mal porque es un 10. Básicamente es la mejor jugada, yo creo. No podría matar, quiere matar algo, pero... Este no lo puedo matar porque tiene armadura. Este lo puedo matar. Son 7. Don asesino. Son 6 de valor. Con este es muchísimo más value. Con lo que... Vale. Podemos mover aquí a Sardinilla, por ejemplo. Y le vamos a hacer una jugada de... Ahora mismo 11-14. Perfecto. Jugada de 14, buenísima. Tenemos el combo. Tenemos la mangana. Yo creo que esta partida está bastante bien. Barclay. Ojo con eso. Vale. Agitador. Una jugada muy fuerte, ¿eh? Fijaos. 7. Y 7-14 más 3. 17 con la jugadita del Barclay, ¿eh? Ojito con la broma. Uf. Nada mal, nada mal. Me ha gustado. Bueno. Igualmente, de momento, el mejor objetivo de manganazos aquí. Porque aquí es un 3. O lo que, bueno. Igualmente, yo creo que va a haber que tirarla aquí. Está esperando a tirarla por si sacamos Brigada Impera con esto. Nos mueve aquí. No sé si querrá tirar un Igni. Lo cual no me gusta mucho. Pero es lo que toca. Vamos a tirar la mangana. Si tiene Igni nos jode. Tampoco se ve mucho el Igni por el meta. No habrá que verlo. Lo tiene. Maldita sea. Pues tenemos un problema ahora, ¿eh? Todavía no hemos perdido. Ni muchísimo menos, ¿vale? Tenemos una jugada muy buena todavía. Vale. Ponemos el primero a este. Mira, de hecho estaban ya alineados. Pero bueno, no hace ni falta. Ahora si no, mata a la vaca. Que probablemente no tenga como. Se le va a comer 4. Bueno, 5 en verdad. Por lo que estaríamos bastante. Mira, 6 éncesis. Va a intentar matar a la vaca. ¿Podría hacerlo? Uh, 15, ¿eh? No está nada mal. 6 éncesis. Yo la mataría. Más que hacerme daño a mí. No puedes hacer daño. Ah, no. Tiene que ser un enemigo. Vale. No puede matar a la vaca. Es que a veces algunas cartas se te dejan hacer daño a lo que sea. Lo cual está muy bien porque te puedes matar tus propios espías. Y en casos así, bueno. Tampoco es tanto daño. Era 2 daños, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Vale, ahora tiramos a Reinfant. Sacamos a Joaquim. Y pedazo de brigada, ¿qué no? Y ganamos de sobra, ¿vale? Se rinde. Y bueno, la baraja. Ya os dije que podía estar muy bien. Hay varias versiones. Sí. Los ejecutores no los habéis visto en acción en esta última partida, pero los habéis visto en acción contra... Mira. Bueno, ahí subida de nivel. Barrilaco. Los habéis visto en acción contra el anterior, Nils Gardiano. Y han hecho mucho daño, la verdad. Al final se acumulan y son muy difíciles de jugar alrededor. Mira, vamos a abrir un par de barriles, ¿no? Para acabar el vídeo. Estoy muy contento desde que han dado las recompensas y demás. Y vuelven a dar recompensas cada vez que subes al ladder, ¿vale? He subido al 11, 4 barriles. Subí al 13, 5 barriles más. Es decir, no es por comparar con cierto juego de Blizzard, pero a nivel de cosas que dan por jugar, recompensas por jugar diariamente y por seguir... Por la recaña del juego, aquí como le están mil vueltas. Bueno, golems, nada. Creo que tengo todos ya, ¿no? Mira, el tutor de Van Arf. Me faltaba uno. Ahí está. Venga, pues vamos a ello. Vamos, troco. Márcatela, una legendaria buena ahí. Una de las nerfeadas, aunque sea. Para poder... No da ni chicles, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Mira, de estas es increíble, pero no he desencantado nunca una y solo tengo una. Me la voy a quedar. Bueno, igualmente, pues nada. Dos sobres y más. Dos sobres estándar. Que viene siendo poco. Bueno, pues de los que he probado, de momento, lo que más me ha gustado es este Nilgard de espías. Siempre que he tenido muchas ganas de jugar con espías. Yo era muy feliz jugando con Nilgard en el Witcher 3 porque tenía más espías que nadie, ¿vale? Y me gustaba mucho la mecánica de poner cosas, robar, de triquiñuelas, un poco lo que viene siendo, ¿no? Un poco jugar fuera del ortodoxo que es poner valor y ganar por puntos. Por ahí, pues bueno, ya habéis visto que la baraja va muy bien. La primera ha sido una paliza terrible. La segunda yo creo que la hemos tenido muy bien controlada. Y eso que nos hemos comido un igni bien forzado por su parte que nos ha movido la unidad, ¿vale? Pero ha sido un buen igni de 25, 5 más 20 del igni y aún así hemos remontado la partida porque nuestra última jugada, básicamente, es el Reinfant, que son 5, más los 22 que ha conseguido la brigada de Nausica, ¿vale? Y el Joaquín se lo hemos matado. Con lo que nuestra última jugada ha sido de 27 puntazos. Es una jugada muy clásica de Nilsgar Espías que estaba ya antes. Pero yo creo que con estos nuevos añadidos, sobre todo con el Infiltrador, el arquetipo está mejor que nunca. Ahora ya deja de ser una baraja for fun y yo creo que es una baraja con la que se puede pelear contra casi cualquier cosa. Más que nada porque tienes mucha respuesta. El asesino te da muchísima respuesta contra cartas específicas. Puede reventar estrategias muy fácilmente. ¿Contra qué es vulnerable esta baraja? Pues los tengo que decir, no es buena contra todo. Contra monstruos es malísima. Contra climas sufre mucho. No tenemos limpieza de clima. No entra todo en la baraja. Ya sabéis. Y los monstruos son muchos y mucho enjambre. Y no tenemos cosas que hagan daño a enjambre, digamos. Pero bueno, contra casi todo lo demás es una baraja bastante jugable. Contra Rennos de Norte es buena. Contra la propia Mirror. Contra Mil no va mal. Contra Escoia va bastante bien también. Y contra Eskelia se puede ganar. Sobre todo por el Bicobaro. Si el Bicobaro lo haces bien y es muy clave, puedes liarla mucho contra Asire y Bicobaro. Eso de ahí depende un poquito el enfrentamiento de Eskelia. Pero contra monstruos ya os digo que el Winrat es muy bajo. Al menos a mí es lo que... Es mi impresión, ¿vale? Luego igual hay gente que dice que contra monstruos va muy bien. Yo al menos contra monstruos lo paso muy mal. No se me da bien. Demasiada escarcha, digamos. Te ponen demasiada escarcha por metro cuadrado hoy en día los monstruos. Yo creo que están muy fuertes también el arquetipo. No es lo que más juego. Pero igualmente me parece que los monstruos ahora mismo están top tier junto con el mazo de Stamelford de Skoyatael. Quizá el de Mulligan que también está muy fuerte y el de las armaduras de Hensel. Ahora mismo Hensel funciona con armaduras. Funciona con Redaniano. Se ha hecho ahí un mix raro con la caballería pesada y demás. Pero bueno, ya es el siguiente que os traeré seguramente el de armadura de Reños del Norte ya que es un arquetipo que me ha gustado siempre mucho. Y ahora creo que está muy muy fuerte. La verdad, las cartas que le han puesto lo han hecho un arquetipo bastante viable. Y bueno chicos, poquito más. Ya sabéis que si os mola el vídeo le podéis dar me gusta. Si os mola el canal podéis suscribiros y darle difusión a los colegas que les pueda gustar el juego del Wend. Ya sabéis que aquí intentamos enseñar todo lo que se pueda. Y bueno, últimamente ya como tengo acceso a muchas más cartas ya vais a ver que la variedad de barajas que puedo traeros de los tiers puede ser mucho más alta. Ya me he gastado, si os fijáis tenía 7000 restos la última vez. Me he gastado muchísimo polvo, digamos. Muchísimos restos en legendarias y demás y en completar barajas. Y por ahí pues bueno ya tengo un poquito más más cosas de las que para disfrutar. De más variedad en el canal. Así que bueno chicos, poquito más. Me despido. Y nos vemos mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Hasta luego.